Música 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 Sí Música Seguimos y con esta serie nos despedimos Música 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 Tiburón, 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 tiburón analista, amista Tiburón, te recorrer, carnitas nuevas para correr Pienes a la mujer, vente conmigo a jugar Yo te voy a dar Ay, 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 ay Que te cuento tu amor Ay, 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 ay Que te cuento tu amor Tiburón, 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 tiburón Tiburón de la vista, marisa Tiburón, tiburón, tiburón Tiburón de la vista, marisa Que el de mi peleco, no va a poder La diapositora, marisa Tivera a ustedes, tender conmigo a jugar Que el alba y el coño se va a ayudar Ay, 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 ay Que te cuento tu amor Ay, 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 ay Que te cuento tu amor Ay, 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 que se come puro, mamá Ay, 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 que se come puro Ay, 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 ay ¡Muchas gracias a todos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! 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 ¡Muchas gracias a todos!